Conversaciones sobre publicidad y mercadeo. Este es el podcast de PYM. Bienvenidos al episodio número 18 del podcast de PYM. En este episodio presentamos un primer especial sobre los retos y desafíos del sector de la comunicación en Colombia. Cada año la revista PYM publica el ranking de las empresas del sector de la comunicación. Esta vez, semanas después de que saliera esta edición una de las más consultadas por los lectores de PYM, quisimos acompañar esas cifras con un análisis en compañía de los directivos de las empresas de comunicación más importantes del sector. En este primer panel, de un total de tres, tuvimos coinvitados a Cristian Dieff, CEO de IPG Media Brands, una agencia de medios, Felipe Cabral y Zurdaneta, vicepresidente comercial y de mercadeo de Caracol Radio, y Gonzalo de Francisco, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la Agencia de Relaciones Públicas, SEC-LATAM. Aunque es un episodio sin confesionario, hablamos de innovación en medios, estrategias de contenidos y de los retos de los medios de la comunicación. A continuación, la conversación. Briefing. Quiero preguntarles un poco, ¿es el primer año en el que vemos un sector que presenta una utilidad, aunque mínima, negativa? Y eso nos ha llevado muchas preguntas. Y lo primero que queremos ver es, ustedes como directivos del sector, ¿cómo lo han sentido? ¿Sienten que hay una desaceleración económica del sector? ¿O qué podrían decir que es lo que está pasando? Quisiera empezar con Cristian, que quería ser el número uno, nos lo dijo detrás de cámaras, ¿cierto? Quería el puesto número uno, entonces va a empezar con Cristian. Me dieron el número cinco, pero va a empezar en el uno. Yo creo que es indiscutible que la economía en el país está teniendo una situación retadora. Yo creo que no me gusta decir que es negativa, me parece que es un momento retador del país, pero digamos, si bien se marca en ese entorno, lo que sí también está pasando es que hay muchísima fragmentación en todos los jugadores que hay en esta industria. Jugadores que hace 12 años, cuando estabas haciendo, digamos, el mismo ranking, pues no estaban. Y hoy vemos unos escenarios en donde hay un nivel de competidores en cada uno de los escenarios de esta industria publicitaria, de medios, de comunicación en general, que uno no imagina. Que tampoco lo ve uno en el ranking porque pueden estar en el long tail, mucho más abajo como proveedores, proveedores pequeños, proveedores intermedios, muy buenos y muy especializados en unos ítems que empiezan a generarle una pérdida de share a los grandes jugadores de la industria. Eso digamos, eso digamos como un primer punto. Adicionalmente a esto, pues obviamente los grandes sectores como el consumo masivo está teniendo una transformación. Grandes anunciantes a nivel general, pues han sido las compañías de consumo masivo que también están teniendo grandes retos. Muchos de estos basados en los hard discounters y lo que está generando en un tema de transformación de un tema publicitario netamente, a irnos al trade, a todas las activaciones de precio y temas que en algunas empresas del sector pues hacen que haya un cambio en esa figura. Gracias, Cristian. Felipe, ¿usted cómo lo ve? Digamos, esta fragmentación que menciona Cristian, porque a lo largo de ustedes los medios de comunicación terminan recibiendo propuestas de todo el mundo, incluso atienden ya directamente también anunciantes en algunos casos. No sé si es el caso de ustedes, pero hay medios que ya lo están haciendo. ¿Esa fragmentación está causando, está viendo que sean difíciles jugar en este mercado? Yo lo que creo que está pasando en el sector, lo que está pasando en todos los sectores. Llegan jugadores nuevos, la tecnología genera disrupción, hay nuevos competidores, el entorno digital genera oportunidades. Yo creo que es un momento muy emocionante, muy competitivo, evidentemente muy retador. Hay una especie de darwinismo en el sector muy marcado. Es decir, estamos viendo el darwinismo de los medios y del sector de la comunicación, donde el que evoluciona va bien, el que se queda lento o el débil termina padeciendo. Entonces, yo lo que creo es que hay un proceso muy acelerado de cambio, de transformación, que nos obliga a todos a ir más rápido, a ser mejores. Y en ese sentido yo siento que a pesar de lo competitivo sigue siendo un momento muy emocionante para el sector. Yo comparto la teoría de Cristian que hay muchos jugadores nuevos. Esta atomización y diversificación realmente nos pone retos a todos y la evolución es lo natural en un contexto de estos. Gracias, Felipe. Y Gonzalo, pues la pregunta de momento es la misma para arrancar a todos. Es decir, ¿cómo ve usted ese tema de la múltiple...? Felipe y Cristian tocan dos temas que son claves. Uno es la fragmentación y otro un proceso de transformación. Se están dando las cosas al tiempo. En el caso de la transformación lo que nosotros identificamos es que creo que estamos en una era de transformación mundial que tiene la trascendencia del momento en que se inventó la agricultura y del momento de la revolución industrial. Estamos cambiando todas las formas de comportamiento y sobre todo la forma en que la gente recibe información, la comparte, la procesa y la traduce en comportamientos concretos. Y eso hace que los medios de comunicación, todos los que trabajamos en comunicación, estemos siendo sacudidos por ese proceso de transformación sin saber hoy, por más gurús que seamos, por más que hayamos leído lo que hayamos leído, sin saber muy claro cómo va a terminar eso. Y en ese proceso, pues obviamente hay acomodos, hay obviamente, pues esa fragmentación incluso responde en sí mismo a esa búsqueda de espacios nuevos o de formas distintas de hacer las cosas a la cual los tenemos que adaptar todos, incluyendo los nuevos. Pero obviamente es una etapa absolutamente majestuosa estar viviendo en un momento en que la humanidad está cambiando tanto. Gracias, Gonzalo. En el caso de ustedes, ya que lo mencionamos, ¿cuál ha sido el mayor reto de transformación que han tenido en esta época? Sí, sí, sí. Pues yo creo que, digamos, entender hoy el nuevo consumidor es un reto. Entender que el nuevo consumidor tiene unos compartamentos tan distintos. Yo me acuerdo cuando empecé este negocio que planificar los medios era súper sencillo. Eran cinco casas editoriales muy fuertes en donde, pues básicamente, con cualquier optimizador de medios le salía uno el chavo como programa principal para generar un alcance. Y básicamente, pues uno teniendo las dos radios, en su momento eran dos cadenas muy fuertes de radio. Y pues la televisión, dos cadenas, y la prensa y las revistas, usted hacía un alcance muy bueno. Usted con un comercial podía, digamos, alcanzar un nivel de audiencia importante. Hoy, usted puede usar los mismos medios, puede usar las mismas redes, puede usar las redes, puede tener todo un tema tecnológico y no genera las mismas palancas de audiencia que generaba antes. Eso ya es un reto como tal. Sí, es un reto muy fuerte porque no es solamente entender lo digital o no lo digital, sino cómo es que yo estoy persiguiendo a ese consumidor en un journey para que realmente lo pueda impactar de una manera fuerte. Entonces, si bien yo creo que algo que es muy importante y muy bueno en Colombia, a diferencia de otros mercados, es que los medios tradicionales siguen teniendo grandes alcances, pues no son los mismos que uno tenía antes para poder llegar a tener unos planes mucho más efectivos. Y eso creo que es una transformación muy fuerte. Como segunda transformación, obviamente entender un negocio digital en un cambio muy fuerte. Porque es que cuando uno habla de estimaciones, habla que hoy el tema digital en Colombia puede estar pesando el 26% de la torta, más o menos en una estimación. Cuando uno habla del 26% de la torta y habla de digital, pues está hablando de un cambio muy fuerte. Un cambio muy fuerte en qué es digital y qué es lo que significa en todo ese ecosistema poder ser efectivo en digital. Y eso ha hecho que empresas como las nuestras han tenido que cambiar muy fuertemente su perfil de gente, la gente que contrata. Es difícil encontrar talentos, retenerlos. No es fácil y eso yo creo que hoy por hoy es uno de los retos más importantes de la industria. Gracias. Desde que usted mencionó el tema de los alcances ya no son los mismos de antes. Felipe está que se habla. No, ¿sabes por qué esto es que me hablo? Cuando nos llaman medios tradicionales. Es que hoy de tradicionales no tenemos nada. Es decir, una cosa es que tengamos tradición, que tengamos unas marcas que han tenido un valor histórico y de credibilidad durante muchos años, pero si fuéramos tradicionales no existiríamos. Es decir, nosotros hoy no somos una empresa de radio, somos una empresa de audio, pero tenemos un pie en el video. Estamos próximos a inaugurar un estudio de video en formato corto con toda la última tecnología. Somos una empresa de data y tenemos unos centros de data de mucho valor. Somos una empresa de talento, somos una empresa que genera experiencias y eventos. Entonces, yo sí creo que en ese sentido, ese concepto de medios tradicionales, el que es tradicional ya no existe o está en riesgo. Una cosa es la tradición que tenemos, pero nos ha tocado evolucionar, ponernos al día con la ascendencia y sobre todo estar al nivel y al ritmo de nuestras audiencias. Es que nuestro consumidor ha cambiado también, como bien lo decía Gonzalo y ahorita Cristian, y nosotros tenemos que estar donde está nuestro consumidor ofreciéndole nuestra oferta de información, de entretenimiento, en fin. Entonces, ese era el punto que quería hacer. Solamente un punto, el tema de tradición significa también una casa editorial muy fuerte. Un nombre, una marca. Como ustedes saben, pues vengo también de los medios masivos y los respeto profundamente. Simplemente es, cuando uno habla de medios tradicionales, yo hablo de la importancia de lo que es un contenido editorial y curar un contenido a nivel periodístico, no un tema de tradición en lo que significa una vieja forma de hacer. Y ese es un punto que es absolutamente clave. Yo creo que el tema de la digitalización y el tema de las redes sociales ha traído una consideración sobre el origen de la información. Soy de las personas que afirma de manera categórica y contundente que las redes sociales no son un espacio para la verdad. La verdad importa un comino y desde esa perspectiva lo que es importante es la opinión. Desde esa perspectiva también es importante los medios profesionales de periodismo, como Caracol, que le diga a uno que lo que dijo Uribe sí lo dijo Uribe y no lo dice un petrista, o que lo dijo Petro sí lo dijo Petro y no un uribista. Porque uno necesita ya, y en ese sentido hay un regreso a la importancia de las casas o de las editoriales, no usemos la palabra tradición, que le digan a uno eso es verdad. Y eso lo único que lo puede hacer es el periodismo serio y profesional. Al mismo tiempo también hay que meter en esa nueva ecuación que, insisto, está en formación, es el tema de la publicidad. Porque la publicidad es, digamos, hay una forma en que la publicidad se está cambiando la forma de expresarse, la forma de llegar a su consumidor y desde esa perspectiva, pues entonces los medios también están sufriendo un proceso bastante complejo. Porque ahora hay una publicidad directa que se va por las redes, que no pasa por los medios, volvemos a decir, tradicionales y que está afectando la labor del periodismo de manera sensible. Y eso tiene que dar para un debate. Como digo, yo creo que la sociedad está en un momento de transformación y a nivel mundial de esto. Yo soy de los que creo que el periodismo va a volver a recuperar, no digo su importancia porque la tiene, sino esa capacidad de, casi uno dice, de no reducirse tanto. A uno le duelen esas noticias de que una casa editorial o una casa retiró 200, 300 personas. O se va del país. O que se va del país por ese tipo de cosas. Y lo que uno cree es que algo, el péndulo está de vuelta, pero yo no tengo ni idea dónde va a terminar ese péndulo cuando regrese. Pero lo que uno entonces sí oye es que hay una permanente actitud moderna en todos los actores del sistema de comunicación en el cual se están adaptando. Luego uno puede pensar que al final de todo esto el resultado va a ser positivo. Ya que tocamos el tema, sí quisiera detenerme ahí un poco y es, ustedes lo han mencionado, marcas de confianza en términos de medios, medios tradicionales como marcas de la información que a la larga son validadores de la verdad, de la información como tal. Si es así, ¿por qué vemos tanto crecimiento de estrategias de influencers? Parte de ese 26% de digital tiene mucho que ver con influencers. Y segundo, como acompañando esa pregunta es, y sí, voy a empezar con Gonzalo, y como acompañando esa pregunta es, ¿por qué al mercadeo y por qué a la publicidad le debe preocupar el buen periodismo? No, yo lo que creo es que, es decir, la publicidad es importantísima para el buen periodismo. Pues porque el periodismo necesita, es una profesión, necesita de ingresos, necesita de gente que dedique tiempo y trabajo para poder ratificar que ese hecho es verdad o no es verdad. Sí, pero la publicidad necesita el periodismo. Claro, y ahí se rompió esa ecuación. El mundo necesita el buen periodismo. Claro, y necesita la publicidad. El problema es que en este momento está el tema del influencers, que le pagan un montón de, tiene 40 mil, 50 mil seguidores y dice que le da un consejo a sus amiguis por el hecho de tal cosa y resulta que el amiguis no le importa un comino, sino dos, cinco o seis millones de pesos que le han dado para decir eso. Yo creo que eso va a cambiar y la tendencia va a terminar siendo que van a regular eso. Y van a regularlo de tal forma en que el interés público va a terminar primando, el legislador va a terminar diciendo, usted tiene que, señor empresa, usted tiene que obligar a la persona decir que lo que está diciendo es pagado. Allá vamos. Es una discusión que va a salir, pero la base para que hay un periodismo realmente transparente es la publicidad y los ingresos. Claro. En la medida en que uno no tenga un medio de comunicación autosostenible que se pueda pagar, se acaba la independencia periodística. Y eso es gravísimo. Y eso es gravísimo. Entonces yo creo que lo primero es que la publicidad, bendito Dios, siga existiendo para poder tener un ecosistema, porque ese periodismo libre también sostiene las democracias. Entonces yo creo que ese como primer punto me parece muy importante. En cuanto al tema de los influencers, hombre, yo creo que esto obedece otra vez al journey de los nuevos consumidores. Uno no puede pretender decir, desconocer que si tiene, pues digamos, a una persona que se la pasa la mitad del día pegada a su celular, no le parezca interesante seguir un influencer, como todo, hombre, con responsabilidad. Porque también el periodismo tradicional puede, tradicional con el mayor respeto, pues también puede haber ejemplos no tan transparentes de lo mismo. Entonces, y cuando se mezcla, cuando la línea de contenido cada vez es más delgada entre el contenido publicitario y el contenido editorial, es difícil, tanto en los medios tradicionales como en un influencer. A mí me parece algo que dices que es muy importante. Sí, creo que no leo problema en que se regule. Es decir, en que se regule porque uno lo ve en los otros casos en el mundo, en el mundo te dice que tiene que ver que es publicidad y no ha dejado de crecer porque diga que es publicidad. ¿Por qué? Porque ahí está gran parte de la atención de los usuarios. Entonces, ahí el problema, lo que es que lo has dicho ya en dos oportunidades, me parece que es muy importante en esta conversación. El contenido editorial. Contenido editorial debe separarse de la publicidad y debe haber claridad en función del interés público. Ambos siendo absolutamente útiles e importantes, dejando claro eso. Lo que no es bueno es que hay una raya muy difusa, que uno no sepa en qué momento es publicidad o es contenido editorial. Yo creo que finalmente vamos para un punto en el cual la misma sociedad, por esa necesidad de saber que si esto es verdad o no, pues me lo diga gente al cual yo le pueda creer y no que me esté camuflando un pago que está bien que sea, pero creo que debe ser un pago conocido. Felipe, eso desde el medio está claro. Es decir, sí, y siempre ha estado claro desde el medio. Pero para el anunciante, ¿es así de claro? ¿El anunciante sí lo percibe así? Pues yo creo que sí. Al final, al final, si hay algo que se está dando hoy en día, es una conversación cada vez más franca entre en el ecosistema. Es decir, nos sentamos agencia, anunciante, agencia creativa, medio, y estas conversaciones cada día ayudan más a eso. Al final, el reto lo tenemos todos. Esta industria crece si crecemos todos y se afecta si nos afectamos todos. No hay forma de que no funcione así. Hay una codependencia que es fundamental y que tenemos que proteger. Y en ese sentido, las buenas prácticas son el camino precisamente para protegerlo. El respeto por el consumidor es fundamental en todo este proceso. El respeto por las audiencias. En fin, yo creo que esto sí está ocurriendo. Como en todo puede haber excepciones, pero creo que en ese sentido hay una madurez en el mercado y en los anunciantes que es importante. Como en todo habrá excepciones. Ahora, vemos que las agencias de medios han empezado a incorporar creatividad. Las agencias de relaciones públicas también, creatividad. Los medios también. Es decir, casi que cada actor de este mercado ha ido diversificando su negocio. ¿Es posible que cada uno esté pisando el terreno del otro? ¿Que se esté como canibalizando un poco el mercado? Bueno, miren, no solo en las agencias. Vete a los medios. Hoy hay jugadores de print que hacen video. Pero nosotros somos jugadores de audio primariamente que estamos haciendo video y estamos haciendo eventos y experiencias. Al final, aquí empieza a haber, pero también algo positivo aquí, es que se están generando unas cinerías muy importantes. Trabajamos de la mano con los anunciantes, de la mano con las agencias. Es decir, hay una serie de oportunidades alrededor de esto, pero volvemos al proceso evolutivo. A ese darwinismo que nos exige más de algunas cosas, menos de otras. Yo creo que los retos de poder responder a las necesidades de cada uno de nuestros clientes sí nos ha hecho llevar otro tipo de iniciativas para poder ser mucho más contundentes en el momento de un abordaje. Esto es un mercado de competencia. Esto es un mercado competitivo, fuertemente competitivo, con mucho talento. Colombia tiene mucho talento. Es que no podemos olvidar. Bueno, el presidente que nos habla de la economía naranja y de todas esas iniciativas están basadas en la creatividad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que cada vez tenemos que entrar en unas líneas distintas para poder ser competitivos y diferenciarnos. Ahora, también creo que esto es un mundo de alianzas. Uno no puede pretender y estar sentado en cada uno de las esquinas de este negocio diciendo que es bueno para todo. Yo creo que es un mundo de alianzas, un mundo de sumar fuerzas y algo que dijo Felipe que es muy importante. Es decir, esto tiene que ser una industria muy unida. Y yo creo que aquí el gran reto que tiene hoy esta industria es unirse más. Unirse más entre los medios y las agencias porque esto es un único sistema que vive en la medida que haya realmente una armonía para poder generar buenos contenidos, buena publicidad, ser eficientes y realmente contundentes en esta industria. Ahora, un ejemplo de lo que sí ya es una realidad contundente de esos cambios. Por lo menos en nuestro caso es la conjunción completa entre las agencias de comunicaciones, que se le llama también de relaciones públicas, pero a mí me gusta más llamarla de comunicaciones estratégicas y las agencias de publicidad. Eso ya prácticamente le quedan muy pocos años a que empiecen a hacer lo mismo. Nosotros estamos haciendo con mucho éxito publicidad, campañas, haciendo exactamente uso de ese concepto que acabas de decir de la creatividad, el concepto de la creatividad, mandando el mensaje por distintos lados, pero buscando aportar eso. El otro tema ya es con relación a los medios de comunicación. Y ahí es donde viene la pregunta de si uno, una cosa es tirar el centro y otra cabecear, pero hacer las dos cosas al tiempo, pues ya empieza a generar una complejidad por ese problema del contenido editorial. No por el tema de la calidad, sino por el tema del contenido editorial. Y ahí, pues uno diría, uy, Dios mío, si Caracol se vuelve una agencia de publicidad, pues uno dice, wow, pero, o sea, que solo va a sacar y emitir publicidad que ella produzca. Entonces, hay obviamente unos temas que necesitan de una evolución para saber cómo van a terminar. Pero eso, por encima de todo, reivindicando el papel que tienen los medios. Porque es que, lo dijiste ahora, en una democracia, en una sociedad moderna, pues los medios sí son absolutamente la vida y la esencia de esa sociedad. Y eso no puede en ningún momento dejar de cumplir un papel. Por si acaso no lo somos, ¿no? No somos una agencia, ni queremos ser una agencia. Claro, no, no, no. No, por eso. Y es que hay un límite de la fusión. Es el tema de la famosa separación de iglesia y Estado, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Pero hay medios que ya la tienen. Hay medios que tienen lados creativos, pero yo creo que más, hay un mundo ahora que es el famoso branded content, el content marketing, que es un poquito este juego de todo y depende de quien lo defina cómo juegue. Y es toda esa compañía. Se volvió el santo grial también, ¿no? Todos ahora quieren hacer parte del contenido. Y ahí es donde empiezan a generarse estas zonas. En la experiencia nuestra, como eso mejor funciona, es cuando lo hacemos en alianza. Es decir, cuando nos sentamos agencias, medio, anunciante y co-creamos. Yo creo que ahí es donde se está abriendo un escenario. Pero pretender que un medio sea una agencia es absolutamente ideal. Porque ni lo haríamos bien, ni convendría tampoco. Entonces, yo creo que en ese sentido, lo que sí hay es una apertura a la exploración creativa, que es fundamental, a la innovación, que es fundamental, pero sobre todo hacerlo en un contexto de sinergias. Bien, antes, hace muchos años, la agencia se ganaba el 17 de 65%, era lo que se volvió de moda en los 80, ¿cierto? Bueno, la cifra fue muy famosa. ¿A qué hora se cambió el idioma? Sí, la cifra fue muy famosa en algún momento, pero digamos, obviando eso, a donde voy es, cuando se trabaja en alianza y se dan todas estas sinergias, ¿en algún momento se ponen en juego los márgenes? Yo creo que al contrario. Es decir, si uno hace un buen trabajo de cara al anunciante, y yo creo que hay que quitar esa discusión. Esta es una discusión de margen, esta es una discusión de valor. Es decir, ¿cuál es el valor que le estamos generando al anunciante? ¿Cuál es el valor que le estamos generando al mercado? Y cuando la discusión es de valor, ya no es una discusión de margen. Porque yo creo que el gran reto que tenemos todos es cómo generamos valor al oyente, a la audiencia, cómo generamos valor al anunciante, a los... En fin, yo creo que el reto, la discusión es más en ese sentido. Yo creo que no podemos desconocer que el mundo en general está viviendo unos problemas de márgenes en la mayoría de los sectores, no solamente el sector de la comunicación. Y eso hace que obviamente nosotros tengamos que ajustar nuestros márgenes de una manera para también, y nuestras estructuras para poder ser más competitivos, inclusive para generar un valor mucho más costo efectivo al mismo anunciante. Entonces, pero eso no quiere... Y estoy de acuerdo con Felipe, eso no quiere decir que uno tenga que destruir valor para hacerlo, no. La tecnología ayuda, todos los softwares, tecnología, todas las actividades, la creatividad, que tienen que permitir que también uno pueda generar un servicio competitivo, pero en precio también. Entonces, yo, a mí eso no me preocupa tanto en la medida que sea un sector que genere valor. Y la medida que genere valor, pero si usted crece en volumen, mantiene un margen razonable, pues básicamente tiene un negocio. Ahora, en procesos de transformación y donde es importantísima la creatividad, pues puede llegar a haber momentos de inversión. Yo no lo llamaría apuestas, porque las apuestas se pierden, sino lo llamaría momentos de inversión en los cuales, por una necesidad de estimular un tipo de práctica, un tipo de visión en una empresa como la nuestra, pues hacemos una inversión en un capital humano, que hoy sí, podría incluso ser tecnológico, pero más que todo es capital humano, con el propósito de poder entonces ofrecerle mejor valor a nuestros clientes. Pero no es un tema de que estemos arriesgando ganancias. Es decir, la estabilidad nunca se pone en juego, la sostenibilidad nunca se pone en juego, pero sí hay procesos de transformación, sí obviamente hay momentos en los cuales se le da un recurso especial a un proceso para que ese proceso genere. Es decir, vean un resumen, una perspectiva positiva en cuanto al crecimiento del sector, al mercado, eso está muy bien. De hecho, Cristian decía, lo que necesita el sector es unirse más. ¿Qué hay que hacer para que el sector se une más? Muchas, primero más de esto, más encuentro, más hablarnos, un poco más conversar, más encontrar temas en común. Hay mucha conversación pendiente, ¿no? Tenemos un saldo de conversación pendiente, creo que un saldo, y como industria en general, nos enfrascamos a veces en nuestros problemas y no entendemos que como sector tenemos unos retos importantes y tenemos la capacidad juntos de realmente sacar adelante un sector que es vibrante, un sector que es emocionante, un sector que realmente ilusiona y que es un gran imán para talento. Yo creo que eso es una cosa muy valiosa de este sector. Seguimos siendo muy atractivos para el buen talento y eso es algo fundamental. Yo veo un entorno que sí hay que unirse bastante, como lo he venido diciendo, pero además que en un sector donde como cada vez vienen más anunciantes distintos que los retan de una manera distinta, tenemos que co-crear, porque es que ya es difícil entender, digamos, yo digo, tipos de empresas como Spotify, como, digamos, muy Amazon. Ese tipo de compañías nos ponen a retarnos un poco en cómo podemos llegar a ser mucho más efectivos en toda la cadena de comunicación. Y yo creo que si uno pretende pensar que uno se la sabe, todavía está fregado. Sí, la conversación pues es evidente y la conversación incluye no solo poder que nosotros le podamos decir a los medios, sino también escucharlos a ustedes también, es decir, a todos los actores, generar como un proceso de una dialéctica, una dinámica de tratar de entender cuál va a ser el reposicionamiento de los roles que cada uno tenemos dentro de un ecosistema que finalmente nos tiene absolutamente e inevitablemente unidos. El tema es mucho más de compartir, de debatir, de identificar para poder lograr lo que finalmente nos une a todos y es poder dar una información satisfactoria a una sociedad que requiere tomar decisiones para tomarse una gasebosa o para votar por un candidato o para, es decir, para temas trascendentales como temas absolutamente cotidianos. Es un diálogo del día al día de la operación de cómo va acá. Sí, y nos falta. Y por eso muy bienvenido PNM por haber convocado espacios de estos. Yo creo que eso es bien importante. Bueno, llevamos cuatro décadas comunicando, comunicando y co-creando. Bueno, quiero agradecerles a Felipe, a Gonzalo, a Cristian por su participación en este panel. ¡Gracias! ¡Gracias!